Hola que se le veis, aquí White Thunder en otro juego ¡Boo! Bienvenidos en verdad a un nuevo vídeo para el canal ¿Por qué me cambia tanto las notas de la voz? ¿Qué eres? Pero él lo hace más agudo, amigo Sí, tío, me he dado cuenta Oye, ¿qué eres? No lo sé No, no, sí que lo sabes ¿Qué eres? ¿O qué soy yo? ¿Tú cómo me ves? ¿Qué ves que soy? Yo te veo como... ¿Qué puedo decir? Dilo, venga, dilo, dilo Como un supositorio andante, amigo Un supositorio andante, amigos Un supositorio es... No lo voy a decir, ¿vale? Que nos ven pequeños y... No, 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 no Venga, vale, una... No, 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 un medicamento Bueno, chicas, chicas Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos jugando un modo El cual no sabemos de qué trata Lo vimos absurdamente estúpido Y decidimos probarlo Para ver qué gilipollez es esta Por cierto, creo que hay un hacker Porque hay alguien volando a toda velocidad Pero bueno Así que, antes de nada Me gustaría poneros el reto de likes Para este vídeo, ¿vale? Si queréis seguir viendo vídeos de Roblox De este estilo Con minijuegos raros, extraños O sabéis que será esto Quiero que haya... ¿Qué reto de likes, pan? Venga, dilo Deja de moverte así, tío Me hace gracia como andas Sí, tío, tú también Es que pareces... No sé Bueno, como sea Va, pongo el reto de likes Corre, 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 corre Eh... Dos likes y... Vale, dos likes y qué Vale, dos likes y tres cuartos Y los tres cuartos Tenéis que darle con el dedo meñique ¿Vale? Ay, mi madre El dedo meñique Ay, mi madre Ay, eh, pankir Que vamos a ir a la flamland Mira, este tiene alas Es verdad Es el supositorio alado Tío, mira esto, pankir, pankir Mira esto Dime qué ves Dime qué ves ¿Dónde? A ver, hazlo todo Mira arriba del todo A ver qué haces Tío, qué estúpido Pankir, pankir, pankir Hostia, que oscuro tú Ay, ay, ay Mira mío, mira mío Mira qué le pasa, tío ¿Qué le ocurre? ¿Dónde estamos? Que no veo nada ¿Qué está pasando? Ah, oscuridad Pankir, pankir Mira, mira Mírame ahora cuando se haga Oscuro, mira ahora, mira ahora Es que es súper estúpido esto Oye, ¿cuándo llegamos? Quiero llegar Porque la gente se está bogeando fuera Porque la gente se está bogeando fuera No lo sé, tengo miedo Hola, ¿estáis bien? Tío, eh Me tiro, ¿a qué me tiro? No puedo, tío Tiene que abrirse, tío Vamos, vamos, vamos Su, su, quita, hombre Su ¿Dónde estamos? No sé, pero este qué es Oye, no sé, es como una aldea, tío Tío, pero Nacho, ¿has visto esto? ¿El qué? El cabeza ¿Dónde estás? El cabeza redonda, mira aquí Mira, mira, va aquí Mírame, mírame, mírame Ya sé qué hace A ver, hola Hola, viajero Habla con nosotros ¿Estás interesado en una buena estatua? No No, no, no me des la coña, tío No, no quiero una estatua Déjame Déjame Estoy escuchando un ruido Panky, ¿dónde estás? Panky Panky, amigo La música me llama Panky, ¿dónde estás? Arriba ¿Arriba de dónde? ¿No me ves? Espérate, espérate Voy a subir en lo más alto ¿Te has tirado cuando yo he subido, tío? ¿Hario estúpido o qué? Ah, vale Es que creía que era el otro Me hace gracia, tío Es que me hace gracia cuando baja la cabeza Súper estúpido Oye, aquí hay alguien, mira A ver, ¿quién eres tú? De boring dream This is small Such as yourself Are welcome to meet Estatua ¿Qué creen es de una estatua? Ahí, hablando de la estatua ¡El tren, el tren! ¡El tren, mira la carita! ¡Que viene, que viene! ¡Su! ¡El tren feliz! ¡Está feliz! ¡Es feliz! Hola, ¿puedo entrar? Hola, amigo Quiero entrar en el tren ¡Déjame entrar! Como dije, ¿entró por la ventana? Ahora, ahora, entro, entro ¡Súper! Entro a descubrir los mundos maravillosos De los supositorios vivientes Oye, Pankri Una cosa, Nacho Oye, Pankri ¿El túnel puede ser una metáfora? Un momento ¿Estás insinuando que...? Tal vez nosotros somos... ¡Eh! ¡Alas! ¡Mierda! ¡Que están ahí atrás las alas! ¿Dónde están las alas? Estaban ahí... Ya no me tiro, yo paso, tío Mira, la gente se cae ¡Uuuh! ¡Al suelo! ¡Ahí os quedáis, gilipoñas! Yo no me la quiero jugar Porque me buggeo fijo, tío ¿Nos tiramos? No, no, no No hay huevos Si salto... Si salto... ¡Mierda, mirda! ¡Ve saltando! Ya verás, está guapo ¡Salta! A ver, ¿salto? ¡No! ¿Qué acaba de pasar? ¿Te has tirado fuera del tren? Sí, pero me ha mandado para adelante ¿He llegado a la estación? ¿What? ¿En serio? ¿Qué ha hecho? Tienes que hacerlo A ver, voy a probarlo ¡Suuu! ¿What? Hostia, ¿verdad? ¿Qué coño? ¿What? ¿Estamos andando para adelante? No ¡Sí! 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 ¡Estoy aquí! ¡Suuu! ¡Ha funcionado! Estoy en la del principio, Vangry ¿Cómo? Esto del principio, en serio Mira, alas, alas, alas Aquí, aquí, mira, ya ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Wings? Sí, coño, dame alas, coño ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Le he dado a la R! ¡Ya ha pasado algo! ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? No sé Yo también le he dado a la R A lo mejor no es la R A lo mejor es la E o la F De feo No No sé, no O en la V Si pone ahí Wings, V No sé, tío Tengo la A A ver, Pankry ¡No, Pankry! ¡Corre! ¡Mira a ver en la web! ¡Corre! ¿Tú qué puedes? ¿Por qué no estás grabando? ¡Mira a ver las teclas! ¡Corre! ¡A verlas! ¡Corre, corre! ¿No quieres mirar o qué? No funciona, vale, voy ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡No pone nada! ¡No pone nada! ¿Cómo que no? ¡Ah! Le he dado a la Y W-A-S-D ¡Pankry! Si las muestras veas a la Y Vuelas muy alto, no preguntes ¿Tú? ¿Tú? ¿Verdad? Le he dado demasiadas veces Y ahora me estoy cayendo Desde el infinito, Pankry ¡Ah, ya! Pankry, hay una playa ¿Cómo se hace esto? Hay una playa ¿Qué WTF es este sitio? Pankry, ¿esto está lleno de cosas raras? ¿Dónde estás? Pankry Yo quiero, yo estoy volando ¡Mira cómo vuelo! Que tonto es, tío Tío, pero yo quiero alas Mira, mira, el tren rosa ¿Dónde lleva este tren? ¿Dónde lleva este? Lleva Lleva Tío, ¿cómo cojo las putas alas, tío? Aquí, aquí, entra, 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 entra Pero aquí quiero los alas, Pankry Pero quiero a Bap-Tup A Bap-Tup A Bap-Bup A Bap-Tup A Bap-Bap-Tup Entonces vamos a ir a Bap-Tup A ver que hay en Bap-Bap-Tup Pues yo creo que hay cosas bonitas Disculpe, señor Conoce este Bap-Bap-Tup Se ha ido Pero si no Pankry, 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 Pankry Mira, mira ¡Suuu! Mira ¡Suuu! Salto de esto Salto olímpico ¡Tótem, tótem, tótem, Pankry, tótem, tótem! ¡Tótem, tótem, tótem! Dios, no, no, no Que te caes, que te caes Qué gilipollas, tío Los que se tiran, de verdad ¿Por qué se bugue a la gente? Tío, pero si mola un montón tirarse Tírate, macho Que no, que vuelvo al principio Me he caído Me cago en la hostia ¡Eh! Que me está llevando atrás Me ha llevado atrás del todo, tío ¿Me ha llevado atrás del todo? Sí, tío, Pankry Pues yo también me voy Pues nada, tío Otra vez aquí Gracias ¡Vamos! Pues nada, ya que... ¡Me manda para adelante! ¿Pero por qué? ¿Qué se me manda para adelante? No lo entiendo Pues nada, ¿y yo qué hago? ¿Me pongo a explorar el mapa? Porque ya que estoy Pero si ese mapa ya lo hemos visto ¡Lol, qué guapo! No, pero es que tiene como parkour extraños, Pankry Tienes que ver esto, Nacho ¿Qué has descubierto, Pankry? Madre mía, acabo de descubrir En serio Me he caído, tío Tío, hay una mina con un zombie ¡Unifone! ¡Hala! ¿Qué haces? Pankry, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Tío, va a... Hay una ducha El Pankry va todo colgado O sea, joder ¡Que no llego! Que no, que no voy todo colgado ¡Lol! No me lo puedo creer, Nacho Yo también quiero descubrir cosas ¡Ay, que no llego al tren! ¡Ay, que no llego al tren! ¡Ay, la verga! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre que me trajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Salta! ¿A dónde voy si sigo esto? ¡No te cierro! ¡Uy, entre, menos mal! Pankry Yo estoy yendo... ¿A dónde vas? A Pixel Town ¿Estoy yendo a Babtu? No, a Pixel Town Pues te lo estás perdiendo Tío, tengo un pavo delante mío Haciendo el zoom normal con la cara ¡Qué bien! ¿Qué está haciendo, tío? Está haciendo... Le están dándote el les a la cabeza ¡Eh! Pankry, pero ¿en serio tú cuando saltas? ¿En serio tú cuando saltas Llegas directamente a la estación? Sí, es algo muy LOL ¿Por qué, tío? LOL LOL, Pankry, LOL LOL, 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 LOL Oye, entonces ¿Qué sacamos en contexto de todo esto? ¿De qué trata este modo? Pues no lo sé Pero voy a volver al principio Yo es que no lo entiendo, ¿eh? Ah, no, el que no entiendes A ver Somos supositorios ¿No? Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí perfecto Vale Y nuestro objetivo en la vida es... ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde estoy, Pankry? ¡Eh, pero si está aquí conmigo! ¡Que quiero las alas, cojones! ¡Que no me las coge! Nacho, ven, ven, ven Te voy a enseñar ¡Eh, que cola! Aprieta la X, aprieta la X, aprieta la X ¿Ahora? ¡Qué guapo, te puedes ver haciendo el gilipollas! Mira, ven, 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 ven Hostia, qué bueno, tío Hostia, esto sí que me voy a reír, tío Me estoy viendo haciendo el retrasado Mira Hostia, qué bueno ¿Dónde estás, Pankry? Mira, mira, mira ¿Y dónde estás? No te ve... Espérate, espérate, espérate Tal vez es... ¿Cómo se coge, tío? ¿Cómo se coge? Yo quiero Tío, no me deja coger Quiero coger las alas, tío No puedo ¿Qué haces, Pankry? ¡Mira a mí! ¡Pero que te ha dado un telele, tío! Escucha, ¿quieres descubrir esta aldea a ver qué tiene? Venga Bueno, pero si de aquí, o sea Esto es Babadub ¡Qué gilipollas que soy, Pankry! ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Dónde estás, Pankry? Es que me has dejado aquí solo, tío ¿Tienes alas? No ¿Quieres venir, carajo, a Babadub? Pero yo estoy en Babadub Ah, no, yo estoy en Pixel Town ¿Estás en Pixel Town, Pankry? No, no, esto es Babadub Entonces, ¿quién coño es el que estaba delante de mí que pensaba que eras tú? ¿Qué está pasando? ¿Has ido en tren? Sí, hay un tío que se llama West Que me está siguiendo, creo que es su escriptor ¡Hola! Pero, Nacho, ¿por qué te has montado en el tren? Que no, que yo sigo en la ciudad Pixel Town, tonto ¿Por qué no te veo? ¿Yo qué coño es esto? ¿Y en la fuente? ¿Ves a fuente? ¿Qué fuente? No hay ninguna fuente ¡Pankry! ¡La leche! ¡Que estoy en Pixel Town! ¿Estás bien? No sé Me están dando teleles Y me hace gracia ¿Has bajado por un túnel? ¿Qué hablas? Tío, no lo sé Me estoy regando ¿Quién eres? ¡Pankry, tío! No es tan complicado Oye, Cubo ¿Cómo hago? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pankry, que puedes hablar con la gente Y si asiertes con la cabeza Les respondes ¡Lol! Mira, Nacho, si estás aquí ¿Dónde estás? Pero, tío, pero si decías que no estabas aquí ¿Eres tonto? Mira, ven, ven para acá Sígueme Ha desaparecido, Pankry ¡Lol! ¿Y tú también? Ah, porque en el inicio nos vemos Pero yo como estoy en otro sitio ¡Lol! Mira, móntate en el tren ¿Ves uno que se llama Spong and Yuke? Sí Vale, Pankry Mira esto, mira esto ¿Qué puedo hacer? Titi, titi, tiriti, titi, 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 titi... Es que, es que es muy estúpido Mira, mira, el West este Mira, vamos a hacer la jenima escala Mira, mira Hostia, que poco serio esto Mira, esto es como una pelea de terror Mira, me tiro, me tiro No, 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 para, para Es que eres idiota ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo vas a venir? ¿Vas a ir andando? Si se puede No, te echa para atrás Pankri Me he equivocado, perdóname Pankri, retraso ¿Cómo se llama el siguiente tren? Spooky and... Yo estoy, yo estoy yendo a Spooky and Yuki Spooky and Yuki Me pregunto si me dará miedo, a ver Guau, qué miedo... Tío, esto es el principio Vaya mierda, tío Esto te lleva el spawn, tío A ver, ¿y el siguiente? El siguiente es Pins Little Town Yo voy a Pins Little Town Pankri, Pankri ¿Eh? Dulce, está aquí Quiero las alas Y si lo preguntamos... Espera, espera Espera Alas Hola Me llamo White Thunder Y soy un youtuber Grabo Roblox Y hago el subnormal en los vídeos ¿Por qué? Os preguntaréis Porque es gracioso Y ahora si me lo permitís Se hace oscuro Que gilipayas que soy ¿Por qué? Mira lo que pasa ¿Qué pasa? A ver Pero dale con la X No No pasa nada ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Eh? Estoy... ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde está? ¿Qué ves? Hay un cartel que pone I'm only here So you have to walk around me Y se escucha una música muy guapa ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Vale, estoy donde tú estás Ya pasa si le doy a la K ¡Hijoputa! ¡Me metí en el tren! Espera que vuelvo Espera Ya está Pankri Ya estoy fuera Estoy fuera Oye ¿Y este tío? Hola ¿Vendes cosas señor rana? Dice ¿Me das cosas por favor? Tío, pero Me colo en tu tienda y te robo No puedo tío Te salvas Tío, que guapa la música ¿No? Pankri Tótem, tótem Ya te quiero Supositorio A ver Coño, ponte Ponte la esquina Carajo ¿Es tonto o qué te pasa? ¡Vamos! Coño, no llego Tío, a ver ¿Otro camino? Por aquí, por aquí Aquí no llego Yo tampoco Espérate Por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí Porque ese web no está siguiendo Yo para mí que es un suscriptor Es sub, es sub No llego No se llega Sí se llega Pankri ¿Qué me lo hacemos? Sí se llega Pankri, carajo Por la música de Rusia Y ahora no llego aquí arriba Tío, vámonos al tren Dale a la K Que no, Pankri ¡Ah! Yo le doy a la K Pankri, pero no La K de K De K De K Vale, estamos Kano, 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 Kano No, no, Kano, Kano Con Kano, Kano Con Kano Con Kano ¿Qué quiere? ¡Eh! ¿Tengo alas? ¡Sí! ¿Cómo vuelo? ¿Cómo has conseguido las alas? ¿Vuelo? ¿Cómo tiene las alas? ¿Qué alas tiene? ¡Lol! ¡Ya sé cómo! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Te tienes que sentir con la cabeza, tío! ¡Les tienes que sentir con la puta cabeza! ¿Es así de simple? ¡Sí! Mira, tengo zapatos para saltar ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira, Pankri! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pankri, Pankri! ¡Pankri, Pankri! ¡Mira! ¡Sal, sal, sal! ¡Voy, voy, voy! ¿Dónde estás, coño? ¡Pankri, Pankri! ¡Sal, coño! ¡Ven! Espera que estoy sintiendo ¿Y ahora qué hago, niño? ¿Salto yo solo o qué? ¡Mira! ¡Wow! ¡Hostia, qué rápido va tú! ¡Flipa! ¡Wow! ¡Wow! Tío, qué guapo, tío Está este modo Aunque es un poco Hida de puta pinza Pero bueno ¿Este tren a dónde lleva? Espera, vamos a descubrir el siguiente ¡Qué gilipollas! Se ha caído un tren Este lleva a... A Flanland ¡Vamos a Flanland! ¡Me encanta la música de esta parte, tío! Está muy guapa, Pankri Pankri Pésame, eh Pankri Pankri Mírame, mírame They say me run, run Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na ¡Mira aquí, tchach! Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na ¡Mira aquí! Vaya poesía En la que te acabas de quedar, Pankri ¡Eh, que tengo alas de nuevo! ¡Vamos! Y ahora ya no Oye, oye Qué bonito ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Ha pasado como una cinemática? ¡Uy, qué bonito! Me he emocionado Lol La historia que emocionó Ospoldberg Pues salto ¡No! Ya Toma, voy para adelante Ah, vale Creo que ya sé por qué es eso Porque a partir de X momento Sí, claro, sí Claro ¡Lol! Me voy a pedazo de salto a covedar Vale, ahora que tenemos un super salto, Pankri Vamos a intentar descubrir algo, ¿vale? Pero si esto es todo Es así Mira, Pankri, una estatua Madre mía Es la estatua de tu madre Pankri ¿Cómo cojones llevaste tan arriba, tío? ¡Mira qué vuelo! ¿Cómo vuelas? Manteniendo el... ¿De qué? El espacio Oye, tío ¡Lol, es verdad! Este es donde lleva, este es donde lleva A second charge of bubbles Ven, ven, ven Que esto es nuevo, esto es nuevo Pankri, 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 pankri Pankri, pankri, pankri Sí, me, me, me Sintiendo con la cabeza Mira Como si fuera esto Who's your daddy? Who's your papa? Who's your papa? Who's your papa? El papa, el papa, el papa El papa, el papa Para abajo, venga ¡Suuu! ¡A chuparla! ¡Suuu! ¡Hostia, salta! ¡Mira, qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Lol! Mira, si hay... Mira, Pankiri, tu corona Yo, esta es mi corona Aquí, mira Aquí, Pankiri ¿Pankiri? ¿De aquí? ¡Es mi corona! No se puede agarrar ¿Es de bufón? ¿Es de payaso? Sí ¿Has visto qué majo soy, no? Es muy majo Ok, vale, pues ya está Creo que ya hemos descubierto todo, Pankiri Ya no hay nada más aquí realmente Eso aparece Espérate, espérate ¿Cuál es este? Es que te tengo que llevar al... No, este no es ¿Al qué? Amigo, al mapa ese Todo misterioso El Badoom ¡Eh! ¡Para! Aquí hay una X ¿Dónde? ¡Mira! ¡Caba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay que cavar! ¡Hay que conseguir una pala Y cavar aquí! ¿What the fuck? Dice, hey, you there Es un no sé qué Déjalo, tío Que tu inglés es un poco amarillo No te preocupes Para que no se entiende Pues nada, chicos y chicas Vemos que os haya gustado Mucho, mucho, muchísimo Este modo de juego Tan estúpidamente random Que hemos probado La verdad que está guay Pero es muy random Como bien dije Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón Chao Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Pancrisipositorio!